Nosotros estas semanas estamos terminando de imprimir cedulones de la primera cuota y pago anual del impuesto a los automotores y de tasa a la propiedad. Está previsto que ya la semana que viene se esté repartiendo. Automotores va a vencer el 10 de febrero y el impuesto a la propiedad hemos decidido proyogarlo una semana más al vencimiento, así que va a estar venciendo el 17 de febrero. ¿Los cedulones ya van a llegar con esta fecha de vencimiento? Sí, ya los cedulones van a salir impresos con esa fecha de vencimiento para que pueda ser pagado en cualquiera de los medios que tenemos habilitados de pago. También recordar que el cedulón sale con el descuento por pago anual y para quienes tuvieron libre deuda con el descuento por libre deuda que es un 10% por libre deuda y un 5% para quienes opten además por hacer el pago anual. ¿Tasa de propiedad tiene un aumento del 28% para este año? Sí, en tasa de propiedad hubo un aumento del 28%. El impuesto a los automotores, la forma de cálculo varía según lo establecido en la tabla de CARE que es la evaluación que se establece para los vehículos, así que eso hay algunos vehículos que han disminuido, otros que han aumentado según la evaluación del vehículo. ¿Todos los cedulones van a llegar juntos? No, se va a repartir primero auto y después se va a repartir tasa de propiedad. ¿Si no llegasen a llegar acerca de la fecha de vencimiento y la gente tiene que consultar en el municipio? Está previsto que lleguen en tiempo y en forma. Si hay algún inconveniente, bueno, lo informaremos debidamente en el tiempo que corresponda, pero está previsto que con las fechas que están establecidas lleguen todos los cedulones en tiempo y forma.